Bueno, qué bueno que tú ya no te crees bueno porque trabajas No, ya no O porque tienes canas, ¿verdad? El Honorable No Un hombre experimentado, una mujer de mundo Aquí no hay mujeres de mundo y hombres experimentados, hermano ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el escriba? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Sí Ok, ya estamos en Lucas Perdón, en Juan 15 Entonces estamos hablando de dar frutos, ¿verdad, hermano? Y por eso venimos a leer Juan 15 Aquí se nos habla, pues, a través de una figura La vid y los pámpanos Acerca de nuestro Señor Jesucristo Quien, pues, dice ser el mismo y sí que lo es La vid Y dice que nosotros Somos pámpanos, no somos la vid Y bueno, también nos dice que si No estamos O permanecemos en él Estamos incapacitados para dar frutos Ok, ok, nada más que hay que estar con él Permanentemente Ahí quédate con él No te despegues, hermano ¿A dónde vas? ¿Ya te cansaste de tu papá? Sí Este no es tu papá, hermano, de la tierra No Este es el Padre Celestial En él no hay incongruencia Yo soy la vid verdadera Ah, porque el diablo también, ¿verdad? Tiene una vid Claro Una vid No, una vid, ¿cuál? Una vid Y esa vid del diablo es la iglesia apóstata Sí Y la botella de Chivas Rígal Y también, no, la botella de Chivas Rígal No es ningún pecado, hermano Al contrario, gracias a Jesús Porque hay Old Party, Chivas Rígal Pero si huyes a través de Chivas Rígal Y te crees muy fuerte Porque, ok, pues ya no sirve, hermano ¿Qué tiene de malo el whisky? ¿Es pecado el whisky? No es pecado el whisky, hermano Yo soy el malo Así es, hermano, muy bien Así es, ok Pues la iglesia apóstata está llena de Chivas Rígal, ¿verdad? Con sus doctrinas, hermano Soy la vid verdadera Para que no te dejes engañar por la vid falsa La de Satanás, hermano Y mi padre es el labrador Y ahora tú y yo, hermano, también Estamos haciendo funciones de labrador Y de labradora Sembrando la palabra, ¿verdad? En las almas También a través de Internet, ¿verdad? Porque tú el Facebook lo utilizas para eso, ¿verdad? No para chismear, ¿verdad? O para levantar tus últimas fotos en la playa No Ok, hermano Entonces también la tecnología es de Dios Es de Dios Internet, hermano Ok, hermano Tú no estás usando Internet para buscar novio y novia No Sino para predicar el Evangelio Mandar un mensaje de amor, hermano Ok, viviendo en amor Soy la vid verdadera, Cristo Y mi padre es el labrador Pero el padre y el hijo Uno Ok, hermano Y la iglesia es una con Cristo ¿Verdad? Juan 17 Sí, padre Para que como tú y yo somos uno Ellos sean uno Así es Nos une el amor de Cristo Pero también la doctrina Es muy importante Ok, hermano Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Todos tú y yo somos pampanitos Sarmientos Sí Uvitas Somos el huecito de la uva Ok, ok Hay que dar fruto Hay que dar fruto, hermano Muy bien Muriendo a la carne, ¿verdad? Si no, no hay que dar fruto Tengo que dejar de hacer mi voluntad Porque Pues sin Cristo soy un alcohólico ¿Verdad, hermano? Claro, hermano ¿Cómo no? Todo pámpano que no lleve fruto Lo quitará Y todo aquel que sí lleve fruto A treinta, sesenta y al ciento por uno Muriendo a la carne Y, hermano Hablando la palabra Porque frutos En este sentido Pues no es el fruto del Espíritu Santo, hermano Lo siento en el alma Esto es fruto Este fruto es llevar almas a Cristo El fruto del Espíritu Santo De Gálatas 522 Amor, gozo Paz, paciencia Esa bondad y humanidad Es un medio Es un medio que se nos da Para llevar a otros a Cristo No para que nos quedemos viviendo en el amor En la paz Y en la bondad Y en la felicidad Es un medio Es el medio El medio para llevar a otros Pero tienen que ver en ti paciencia Tienen que ver en ti Que no tienes apego al dinero Que eres generoso Aunque la generosidad es de Cristo Que estás venciendo al tacaño Que llevamos dentro Cuatro Todo No damos más que por interés, hermano Ok, hermano Entonces, hermano Todo aquel que sí lleva frutos Porque no todo el que me dice Señor, señor Lo limpiará para que todavía lleve más fruto Nos está limpiando Pero no la criatura vieja, ¿verdad, hermano? Bueno Cuando se habla de limpieza Es inmediatamente importante, hermano O lo más importante es Ver como la limpieza de toda culpa Y toda condenación Sí, hermano Y no pensar que está limpiando Dios A la criatura vieja, hermano Entonces, hermano Estamos siendo limpiados más y más Estamos siendo cada vez más revelados, ¿verdad? Y estamos dando más y más frutos Ya vosotros estáis limpios De toda culpa, de toda condenación Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros ¿Cómo permanecemos en él? Más bien, ¿en dónde? En la cruz Viviendo en juicio En la mente de Cristo Claro, hermano En obediencia Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar frutos Como el pámpano no puede llevar frutos Por sí mismo, ¿verdad? Por sí mismos, ¿qué podemos? Pura maldad, hermano Así es Si no permanece pegado a la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí No podemos producir frutos Permanecer en él Es permanecer en la cruz Viviendo en juicio En la mente de Cristo Así empezamos a dar fruto Poco a poco Sí A nuestro padre le lleve un milagre Ok, hermano Muy bien Si eres hijo de ese padre Vive como tu padre Y empieza a hacerle la guerra Al alcoholismo Que te tiene acabado En el nombre de Jesús Porque un anexo No te va a curar No Tú tienes que echar fuera Tus demonios En el nombre de Jesús Amén Ustedes tienen que hacerlo, hermano ¿Cómo crees que Cristo lo va a hacer? Vaya Él lo hace Pero tú tienes que quererlo Sí Ok, hermano Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Para que no haya confusión El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Esta lleva mucho fruto Porque separados de mí otra vez Apartados de mí Nada podemos hacer Amén Ya sea porque te canses ¿Verdad? De los vituperios De la persecución De las pruebas Pues, hermano Si te cansas Es porque no estás muerto a la carne Todavía estás cargando ¿Verdad? Los que están crucificados Los que no tienen nada ¿De qué pueden ser despojados? A ver, pregunto ¿Tu vida es tuya, Pedro? No Ya No me interesa Que sea mi vida Ok, hermano El que en mí no permanece Será echado como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Cuidado, hermano Si no damos frutos Y no me estoy refiriendo Al Gálatas 5.22 Estoy refiriéndome a Llevar a otros A Jesucristo, hermano Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Aquí hay una promesa Pedid todo lo que queráis Y os será hecho Ok Pero los hijos y las hijas de Dios Todo lo que quieren Es lo que quiere el Padre Celestial Nada más No es quiero un coche Quiero un viaje Quiero una iglesia Quiero un nuevo Pues No, hermano Los que conocen Y las que conocen a Dios Tan solo quieren hacer La voluntad del Padre Ok, hermano En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Y si no llevamos muchos frutos No somos discípulos, hermano Frutos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor Qué bonito, hermano Tan solo en su amor Vivir del amor de Dios A cada momento Es la gloria Si guardáis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Ahí está, hermano Amor y obediencia Repito Si obedeces mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Entonces, ¿cuál es la manera De estar en su amor? Obedeciendo No hay otra manera No tiene nada que ver Los sentimientos, hermano Nada Hay que obedecer Así como yo He obedecido Los mandamientos De mi Padre, ¿verdad? Vino a morir por nosotros Vino a servir Ya no te he servido Y por eso el amor del Padre Estaba en el Hijo Yendo el Padre Y el Hijo uno Estas cosas Os he hablado Para que Mi gozo Me esté en ustedes Hoy Si estás Con Cristo Si permaneces En Cristo Obedeciéndolo El gozo del Señor Está en ti Y la caca De hermano Aquí también Ok, no una servida Ok, hermano Es bendición Sal de la superstición Cuate No, si te cae Un pedazo de caca Es bendición Si sueñas Con un excusado Es de mal augurio Ok Aquí el único Que bendice Es Cristo, hermano Y el Señor Job Se dedicaba A santificar A sus hijos Por eso Dios Lo reprobó Porque estaba Hermano Haciendo Funciones Que a Dios Solo le corresponde Y el Señor Lo santificaba Hermano Muy bien, hermano Ok ¿En cuál vamos? Perdón Ya me perdí Doce Ok Alo Doce 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 Espérame Entonces Otra vez Si estamos Con Cristo Obedeciéndolo El gozo Pero no nada más El gozo La paciencia La bondad Todo el fruto El Espíritu Santo Así es Para dar más fruto No solamente Hermano Bueno ya lo dije No lo quiero decir más Pero también crecemos En gozo En bondad En paciencia En amor Va creciendo eso Nada más que todo Eso es medio Para llevar a otros A Cristo Ok, hermano Este es mi mandamiento Hermano No queden diezmos No Sino que os améis Unos a otros Como yo os he amado Ese es el mandamiento Máximo ¿Verdad? Como nos amó Cristo Perdonándonos Así tú perdona Ya perdonaste A tu papá Y a tu mamá Ya perdonaste A tus hijos Porque te desgraciaron La vida Según tú Porque hay muchas Mujeres Y hombres Que pues Y hay muchas Que no quieren tener hijos Porque tienen miedo De que el niño Les destruya la vida Y el cuerpo También, hermano ¿Ya perdonaste A tu expatrón Que te robó Y no te pagó? Ya, gracias ¿Ya perdonaste Al pastor Que te echó Porque te echabas Con varones? Sí, gracias a Jesús Ya lo perdoné Ya lo perdonaste Ya perdonaste ¿Verdad? Estás perdonando Ok, muy importante El perdón es poder, hermano Pero el pecado ¿Eh? El pecado A ese no hay que perdonarlo, cuate Hay que echarlo Hay que echarlo fuera En el nombre de Cristo Ok Ok Que os améis unos a otros Ahora también Entonces decimos El amor de perdón Pero el amor de servicio También Ha incluido Es otra dimensión Del amor de Cristo El servicio Puesto que Yeshua vino a servir También nosotros Estamos aquí ya Para ser servidores Del amado maestro, hermano Amén Punto A quien sirve Esa el Señor Claro que sí El que sirve al Señor Pues por medio De las criaturas ¿Verdad, hermano? Sí Muy bien Hablando la palabra A perdonar Santos Briggs Ok Nadie tiene mayor amor Bueno De hecho no tenemos Ni medio amor, hermano Ok, hermano Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos ¿Cuándo hemos puesto La vida por alguien? Nadie No, bueno Pero sí hemos dicho Esto cien veces ¿Verdad? No, yo doy la vida Por ti Ok, hermano Ok Cristo es la vida eterna Y la dio por nosotros Hermano Cristo es el que pone Su vida Por sus amigos Pero Verdaderamente Somos sus amigos Y amigas Y hacemos su voluntad Si no, no No te engañes No creas que porque Dios Es amor Va a perdonarte No Todo, hermano O para Hermano, sí Si te arrepientes Amén Vosotros sois mis amigos Si obedecéis mis mandamientos ¿Cuál es el mandamiento? Nos lo acaba de decir en el 12 ¿Ya? Perdona Deja de juzgar a los demás Porque Hermano La boca Cuiden esa boca Por favor Ok, sí Ya no os llamaré Siervos Servidores Porque el siervo No sabe lo que hace el Señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas Que oí de mi padre Os las he dado a conocer O sea, nos las revela Hermano Gracias El plan divino ¿Cuál es el plan divino, hermano? Restaurar todas las cosas Libertad La creación de la esclavitud En la que se encuentra sometida ¿Qué más? Reinar en la tierra mil años ¿Qué más? Llevar a cabo las bodas del cordero, hermano ¿Todas estas cosas Estás pensando en ellas O de plano ¿Te acuerdas cada año de esto, hermano? Hermano Las obras Las hizo No nosotros ¿Cuál obras? Lo que No hicimos nada Ok, sí Hemos hecho mucho mal, hermano Sí, pero las obras las hizo Dios Ok Poco a poco Es muy difícil entender Y más en el... Pero aquí estás, hermano Ok, hermano No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Desde antes de la fundación del mundo ¿Eso quiere decir que nada me puede apartar de Cristo? Sí Sí, así es Puesto que nos ha dado libre albedrío ¿Podemos nosotros apartarnos de Él? Sí Ok, hermano Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto ¿Ya ves? Como este fruto no es el fruto del Espíritu Santo Fruto Llevar a otros a Cristo ¿Para que vayáis a dónde? Por todo el mundo, hermano Sí Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él os lo dé Y tú te goces Estos mando Los améis unos a otros ¿Está muy difícil? Amor de perdón No, no es difícil Es imposible, hermano Si no estás crucificado Ok Si el mundo os aborrece ¿Por qué nos aborrecen? Porque hablas de Dios Porque hablas de arrepentimiento Porque hablas la verdad Que los seres humanos somos malvados Sí Llenos de orgullo Llenos de fornicación Sí Llenos de fingimiento Así es Y de orgullo Así es, hermano No te extrañes Saber que a mí A Cristo Me han aborrecido Antes que a vosotros Si fuerais del mundo El mundo les armaría El mundo te recibiría, hermano Te aplaudiría Te harían rey O diputado Por lo menos Pero, hermano Así con lo que hablas No le interesas a nadie Bueno, no importa A Cristo sí Y hay un montón De pampanitos perdidos hoy Sí Sobre todo en la iglesia Apóstata, hermano Que es lo peor Sí Creyendo que dando diezmos Creyendo que cumpliendo Leyes y reglas Pero porque no sois del mundo Pero estamos en el mundo, ¿verdad? Sí Recordados de la palabra Que yo os he dicho Otra vez Que no olvidemos Que el siervo No es mayor que su señor No somos mayores Que el señor, ¿verdad? No Si a mí me han perseguido También a ustedes Os perseguirán Y si han guardado mi palabra También guardarán La vuestra Esto los escogidos, ¿verdad? No todos Sí Más todo esto harán Por causa de mi nombre Porque no conocen Al que me ha enviado Sí Porque si lo conocieran Las obras de él harían Desde luego que Como aquellos fariseos Que pues se jactaban De hacer las obras de Dios En Juan 6 ¿Qué les dijo Cristo? Ustedes no hacen Las obras del Padre Hacen las obras De vuestro Padre El Diablo Pero ellos pensaban Como la iglesia apóstata Piensa que está sirviendo a Dios Están sirviendo al Diablo Sí Ok Si yo no hubiera venido Ni les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora no tienen excusa No hay excusa Hermano Las cosas Hermano De Dios Su eterno poder Y Deidad Dicen romanos Uno Lo estudiamos el jueves Se patentizan O se hacen visibles Por medio de las cosas Creadas Sí señor ¿Quién hizo todo esto? Las obras de Dios Ok hermano El que me aborrece a mí También aborrece a mi Padre Y el que aborrece a Dios Ama la muerte Dice el proverbio Así es Si yo no hubiese hecho Entre ellos Obras Que ningún otro ha hecho La máxima obra ¿Verdad hermano? La resurrección Bueno pero que me dices De el arrepentimiento Porque verdaderamente Si baja Moisés Y me dice arrepiéntete Pues seguro que no le hago caso A mi que me importa Moisés Y si baja un ángel del cielo Y te dice arrepiéntete Arrepiéntete ¿Sería suficiente eso? No Bueno Ha sido Cristo hermano Entonces De modo que no hay excusa Dios mismo Ok hermano Si yo no hubiese hecho Entre ellos Obras que ningún otro ha hecho No tendrían pecado Pero ahora han visto Y aborrecen A mí y a mi Padre Por esto Esto perdón Es para que se cumpla La palabra que está escrita En la ley Sin causa Me aborrecieron No solamente en los Salmos En otros lugares Está la misma expresión Pero cuando venga el Consolador ¿Te acuerdas? Cuando seas bautizado Recibir el Consolador Es ser bautizado Por el Espíritu Santo A quien yo Así enviaré del Padre Para que no Seamos huérfanos ¿Verdad? El Consolador Es el Ayudador El que nos recuerda Todas las cosas El que nos guía El que nos vivifica Y fortalece El Espíritu de verdad El cual procede Del Padre Él dará testimonio Acerca de mí Entonces hermano ¿De quién está dando Testimonio Este Espíritu Santo? De Cristo La prueba es que Todo el día hablamos De Cristo Amén Ok Antes no hablábamos De Cristo jamás Y si hablábamos Lo hablábamos Pues o como tema De conversación De café ¿Verdad? O para hermano Blasfemar un ratito Así es hermano Que aburrido Hablar de Cristo Pues si hermano Hablar del Cristo De la iglesia apóstata Así es muy aburrido Pero este Cristo El único verdadero Es poder y alegría Muy bien hermano Y bueno A vosotros Y vosotros Daréis testimonio También hasta lo último De la tierra Porque habéis estado Conmigo Desde el principio Porque no te has apartado De el primer amor Ok Padre Pues Se nos olvidó hacer Señor La oración Pero no se nos olvidó Es que era esta hora Era en este momento Tus tiempos son perfectos Jesús Y podemos entrar En esta hora Pues más robustecidos Después de esta lectura De Génesis 17 La cual nos enseñas Maestro O a través de la cual Nos enseñas Lo que es la verdadera Circuncisión Señor Estamos agradecidos Yeshua Porque nos estás revelando Todo esto Sin merecerlo Señor Por la fe que tú Nos das Señor Porque es terrible Estar en tinieblas Doctrinalmente hablando Señor Y nos constriñe el alma Señor Pues a ver que hay Millones Señor Todavía Creyendo que tú Vienes a circuncidar El corazón perverso Y engañoso Creyendo que son salvos Siempre salvos Creyendo que tú Quieres bendecir Económicamente Señor Y con bendiciones terrenales Cuando lo tuyo Son bendiciones eternas Y desde luego Que también tienes cuidado De todo lo que vamos Necesitando materialmente Señor Nuestro amado Yeshua Gracias también Por esta Pues Señor Enseñanza En el libro de reyes Como esta generación Señor Pues provocó Tu ira Señor Andando en idolatrías Y llegó el momento En que ya no pudiste Señor Soportarlo más Y vino la destrucción De este reino Señor Bendito Salvador Ayúdanos a ser íntegro Señor A apartarnos Señor De los ídolos De las idolatrías A dejar de confiar En el dinero A dejar de poner La esperanza En estas cosas En poderes humanos En pensamiento humano En doctrinas humanas Señor Que aparentan muchas Señor Ser celestiales Pero sabemos Señor Que lo tuyo es poder Señor Y tú muestras tu poder En aquellos y aquellas Que por tu gracia Están arrepentidos El poder para echar fuera Señor A todos nuestros enemigos Estos leones Señor Que si no vivimos en juicio Nos comen Nos devoran Señor Pero que si vivimos en juicio Que es vivir en tu mente Que es vivir en amor Que es vivir predicando tu palabra Que es vivir Señor Consagrados a ti Y consagradas Desde luego por tu gracia Entonces los leones Señor No pueden con nosotros Y festejamos esta victoria Nuestro amado Porque hace no muchos días Éramos esclavos y esclavas De diferentes vicios Señor Éramos Señor Viviendo Estábamos en depravación En corrupción Señor Creyéndonos justos Y buenos Y merecedores Por lo tanto Más gracias a ti Yeshua Porque veniste a quitarnos el velo Para poder ver realmente Que si Señor A causa del pecado Hay mucha maldad Dentro de nosotros Y que no podemos Señor Superar esta maldad O vencerla Por ningún medio Lo hemos intentado todos Señor Psicoanálisis Filosofía Medicinas Médicos humanos Deportes Drogas Viajes Nada hemos podido Ni nadie puede Señor Con el pecado Solo Yeshua Porque tú además Venciste Señor A la muerte Señor Para darnos esta felicidad Señor Que no comprende el mundo De sabernos Señor Más que vencedores Y además Señor Muy próximo Señor A verte tal cual eres Porque nos separa Señor Un instante de ti Señor Bendito Dios Gracias Gracias Ayúdanos Señor A permanecer en ti En amor Señor Para que tú hagas maravillas En tu iglesia Gracias por la familia Que nos amemos unos a otros Eso es lo que quieres Ayúdanos Señor Ayúdanos Enséñanos Amarnos unos a otros Habilítanos Para vivir en el perdón Señor Para no olvidar Cuánto nos perdonaste Y cuánto todavía Señor Nos sigues perdonando Pues no pecados Aunque sigues perdonando Señor Pero tu iglesia No debe de estar pecando Más cuando Señor Tropezamos O cometemos algún pecado Bendito abogado Bendito Dios perdonador Gracias Señor Porque nos levantas Inmediatamente Señor Yeshua Adonai Aquí estamos Por tu bendita misericordia Y tu sangre preciosa Derramada y rociada En el alma de toda tu iglesia Gracias Jesús Amén 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 hermano